Más semana del día en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Mucha atención que dos mujeres de Buenaventura, exactamente madre e hija, perdieron la vida en un accidente en Chile, país en donde estaban radicadas. Las dos mujeres de Buenaventura que perdieron la vida en un accidente registrado ayer en Chile respondían a los nombres de Julia Tavares e Ivonne Pérez, madre e hija respectivamente, las cuales se movilizaban en moto cuando fueron atropelladas por un microbus. La señora Julia murió en el acto mientras su hija fue llevada a un hospital donde falleció horas más tarde, producto de las múltiples heridas. Ambas se encontraban viviendo hace mucho tiempo en Chile, buscando mejores posibilidades en ese país, donde justamente serán sepultadas, dado que allá se encuentra la radicada buena parte de la familia. En Buenaventura, unos pocos que aún viven en el puerto, residen en el barrio La Independencia. Julia Tavares contaba 47 años de edad, laboraba como comerciante en Chile. Su hija, Ivonne Pérez, contaba 22 años y cursaba estudios universitarios.